El ICTEX ha ayudado a muchísimos jóvenes a salir de la pobreza. La gran mayoría de profesionales, más del 60% vienen de universidades privadas porque resulta que hay menos deserción y menos paros. Y la gran mayoría de estudiantes de estrato 1 y 2 están en universidades privadas porque ahí logran graduarse más rápido y sobre todo porque la gratuidad funcionó mal. De manera que acabar el ICTEX es quitarle al colombiano el derecho a escoger entre una educación pública pagada por el Estado o una privada que hoy no es ni siquiera pagada por el Estado sino que le prestan a una tasa diferencial para poder estudiar. No puede ser que el Estado decida que todos tenemos que escoger las universidades públicas. No porque queramos sino porque a ellos les parece. Los derechos implican la libertad de elegir. Defendamos el derecho a elegir. Es lo que nos hace libres. El 62% de los profesionales que existen en Colombia vienen de la educación privada. Solo en 2022, el 69% de los estudiantes de estratos 1 y 2 que presentaron pruebas a DELPRO vienen de universidades privadas. Entre las 15 universidades con mayor empleabilidad, 3 son públicas. El ICTEX es un aliado para salir de la pobreza y escoger estudiar en universidades privadas con menos deserción y sin paros que hacen las carreras eternas. Entre 2010 y el 2023 se han otorgado más de 729.000 créditos por más de 3,72 billones de pesos. El 92% de los beneficiarios han sido de los estratos 1, 2 y 3. El 56% han sido mujeres. Además, más de medio billón de pesos se han condonado en los programas de becas de la entidad. Las tasas de interés de la entidad son desde 3 puntos hasta más de 10 puntos por debajo de las tasas de crédito estudiantil de los bancos comerciales. ¿Por qué el gobierno se empeña en estatizarlo todo? ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.